¿Cómo van a poner un partido 12 de la noche? No, bueno, yo la día de la noche de México. Pero qué buena victoria. La verdad, la Nuz de visitante, obtener ese resultado. Gran victoria de la Nuz. La verdad que jugó muy mal Santos Laguna. El Santos Laguna que vimos en el Gran Buenos Aires, en el sur de Gran Buenos Aires, fue un equipo mucho más poderoso que el ayer. Qué raro, ¿no? Si es que en la Copa hay equipos que se sienten mucho más cómodos jugando de local y hay otros que se sienten más cómodos jugando de visitante. Yo terminé el partido en el programa. Santos Laguna pareció un equipo mucho más efectivo jugando de visitante. Digamos, el gol que había hecho de visitante Santos Laguna podía solo valer de local. Con una victoria 1-0 la historia hubiera sido diferente, ¿no? Fíjate que apenas arrancado el segundo tiempo necesitaba cuatro goles Santos Laguna para dejar en el camino a la Nuz. Y órale. Un Lanuz que salió con apetito voraz a buscar rápidamente sentenciar la llave y con este gol lo lograba, ¿no? Porque a partir de ahí ya edificar o construir una victoria para el equipo mexicano era muy difícil. Ismael Blanco, que hacía mucho, no convertía gol en Copa Libertadores, marcaba el primero, abría la cuenta, iban 28 minutos del primer tiempo. A los 39 esta respuesta con el tiro libre de Rentería. Se va apenas afuera, fíjense. Salta la barrera, se desvía. En el hombre que estaba cerrándola. Marchecín de cualquier manera me parece hubiera podido llegar ese remate. Aquí el reclamo, piden penal al autor Acosta. Para mí hay una falta clarísima, pero clarísima, ¿eh? De Juan Rodríguez Guerrero, es insólito que el árbitro uruguayo-ubriaco no hubiera cobrado ese penal. Estaba muy cerca además de la jugada, estaba bien ubicado. Bueno, cobró este, ¿no? Dijo, como no te cobre aquel, tengo que cobrar este sí o sí, porque si no... Pero el otro es un penalazo. Sí, sí, sí. Este también es. El otro es un penalazo, así de acá. Al autor Acosta ambos, desequilibrante cuando la tira para adelante. Qué bien que le pega. Y Paolo Gol, digo, ¿Paolo Gol no va a estar en la lista de 30? ¿En serio creen que Federico Fernández o Garay o Campañaro son mejores que Paolo Gol? ¿En serio Sabela creen? Pero lo que pasa es que no lo ha probado en todo ese tiempo, ahora, último momento. Está bien, pero en la lista de 30, probá uno más. Sí, sí. Siempre vi, hubo jugadores que han entrado último momento en la lista, ¿no? Es verdad, es verdad, tal vez podría ser. Paolo Gol, el nivel de De Michelis en el fútbol inglés es muy alto. Qué lástima. Yo Sabela lo veo tan bien como entrenador, pero encaprichado con algunas cuestiones. Bueno, confirmó que Romero es el arquero popular. Confirmó a los tres arqueros y que no va a haber un cuarto en la lista de 30, que era una especulación. Aquí pudo haber estado otro más para Lanús. Valdecha Morro, el pase a Blanco, que no puede con el arquero Sánchez. Otra más. Esta es la última, el remate de Maxi Velázquez. Pegaba en el travesaño y se iba por arriba. Estupenda victoria de Lanús, gran pase a los cuartos de final. La historia se resuelve en la altura de la paz, si no me equivoco. Se cierra la paz.